¡Hola! ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Espero que estén muy bien. El día de hoy es un DIY DIY. Les voy a enseñar cómo hacer un lip scrub exfoliante de labios para ya en cuando normalmente te pones liquid lipsticks, los indelebles secan. Entonces se ven como que muchos rayitas o tienes como pielesita muerta en tus labios. Entonces siempre he creído, o no, no siempre, desde que estoy haciendo esto, he creído que una buena base y una buena preparación es la clave de todo. Piel bien humectada, un buen primer, una buena base y todo se va a ver como que en orden, ¿no? Entonces lo mismo para los labios. Siempre recomiendo antes de ponerte cualquier labial, ponerte un humectante pues para que esté como todo más suavecito. Pero hay ocasiones en las que necesitamos un poquito más. Este poquito más es un exfoliante. Hoy vamos a hacer uno casero. Es algo bien sencillo. Por el bien de este video me voy a quitar mi lipstick. Vamos a necesitar cuatro cosas. Un botecito en donde vayamos a poner nuestro lip scrub. Azúcar, flores y muchos colores, ¿no? Aceite de oliva para humectar y un poquito de vainilla para contrarrestar el sabor. Hay muchas personas que les ponen colorante para que te pueda dejar algún colorcito en tu labio. Les ponen rojo o rosa para que puedas tener tu labiecito un poquito de color. Sin embargo, a mí no me importa porque yo siempre lo voy a usar antes de ponerme un lipstick. Entonces, es su decisión. Entonces, algo bien sencillo. No hay cantidades exactas. Yo voy a tomar en este botecito tres cucharadas de bebé de azúcar. Necesito... A ver, espérense. Creo que podemos hacer algo para que vean. Muy bien. Voy a poner tres cucharitas de bebé. O bueno, dos porque está muy pequeño un bolsito. Después voy a poner media cucharadita de vainilla. Media cucharadita de aceite de oliva. También puede ser aceite de coco o vaselina. Media cucharadita. Y vamos a mezclar. Si sienten que está muy aguadito, pueden agregar más azúcar. Bueno, a ver, lo voy a quitar ya de aquí porque me está complicando la existencia. Ok. Y una vez que ya lo tengan todo mezcladito, se va a ver algo así. El color no está tan chido, pero pues es vainilla. Entonces, lo que sigue es exfoliarnos nuestros labios. Toman un poquito. Esto les va a quitar toda su piel muerta. No lo pueden comer o lo pueden limpiar, como ustedes quieran. Después de esto, utilicen algún humectante. Dejamos reposar a lo mejor unos 20 segundos para que el labio pueda tomar ese humectante. Y por último, aplicamos nuestro liquid lipstick. Creo que de esta manera tus liquid lipsticks pueden lucir un poquito mejor. Tus naves se van a ver más sanos, no tan resecos. Y esto lo puedes usar cuantas veces quieras. Aparte, siento que se ven como más carmositos. Esto fue todo por el tips and tricks del día de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo. Si haces tu lip scrub, coméntame cómo te fue con él. Si te gustó, no te gustó, sabe rico, sabe feo. Y si tienen algún otro truco que yo no sepa, ilústrenme. Pónganme en los comentarios y lo podemos recrear. No olvides suscribirte a mi canal antes de que te vayas. Y seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram y Twitter. Si te gustó este video, no olvides darle un like, una manita arriba. Y suscribirte a mi canal antes de que te vayas. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.